... Clausurado el primer congreso internacional, la tauromaquia como patrimonio cultural, resumido en una palabra, éxito. Así lo ha afirmado en su intervención el subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Fernando Benzo, avalado por datos que hablan de la enorme difusión del evento a nivel mundial. A lo largo de estos días este congreso ha tenido 3.600 menciones en medios y páginas web. También porque ha tenido, la página web exclusivamente del congreso ha tenido 56.000 visitas y también porque en ese mundo que yo no domino pero que es absolutamente proceloso como es el mundo de Twitter hemos tenido 1.360.000 impactos, lo cual a mí personalmente me impacta porque creo que debe ser muchísimo. Con lo cual hemos conseguido que el congreso estuviera en ese mundo E3 en el que queremos que entre y que se consolide la tauromaquia. Benzo ha asegurado que de este congreso nos llevamos importantes reflexiones y pensamientos, críticas constructivas, deberes y objetivos ya definidos y la experiencia tan peculiar que supuso las sensaciones vividas en el exitoso también festejo taurino de la tarde del sábado. El subsecretario ministerial ha explicado que todo esto es fruto de la acción decidida del Gobierno por proteger la fiesta mediante medidas concretas que brotaron de una iniciativa legislativa popular, es decir, de la voluntad de los ciudadanos de este país. Por delante un reto concreto para seguir aumentando esta protección. Su futuro está en la creación de un marco legal de protección de la misma que exceda nuestras fronteras, que se sitúe en el ámbito internacional, que se sitúe básicamente en la UNESCO y en ese reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese es el objetivo. Por tanto, como digo, estos días hemos reflexionado sobre lo que hemos hecho y sobre lo que nos queda por hacer. Y no nos quepa duda de que lo vamos a seguir haciendo. Por su parte, el consejero Marcial Marina ha asegurado que la de este 1 de marzo será recordada como una fecha histórica en la que hemos sabido poner de acuerdo a todo el sector, ha dicho, eliminando problemas y mirándolo desde arriba, sabedores de que todos tenemos que ser generosos. Hemos puesto los pilares. Hemos echado quizás el hormigón de un gran edificio que tenemos que construir entre todos. Un hormigón de estos ocho países que hoy nos hemos dado cita y hemos puesto cada uno esos ocho pilares. Pero necesitamos un tejado, un manto protector. Ese tejado es que la Unesco consiga y consigamos, gracias a nuestra unidad, hoy estamos más unidos defendiendo esa libertad. Decía el Juli que la tauromaquia es fuente inagotable de cultura y que la cultura es libertad. Hoy lo que estamos defendiendo todos es la libertad. Pues, una vez hechos esos pilares, tenemos que hacer un tejado protector. Ese tejado protector será la declaración, espero que más pronto que tarde, de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cuando tengamos ya ese edificio, entraremos en cada una de las habitaciones. Las pintaremos de una forma. Una serán para los empresarios taurinos, otra para los toreros, para los picadores, para todos los aficionados. Y, en definitiva, llegaremos a acuerdos y son esos acuerdos que están contemplados en lo que se llama toda esa gran casa que es el Pentauro. Que son 46 medidas en 20 programas en cinco ejes que defienden la calidad, el conocimiento, la competitividad y, especialmente, lo que nosotros llamamos la cooperación y, sobre todo, la comunicación. La cooperación internacional. Y ha recordado todo lo que también el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho en apenas cuatro años en pro de la defensa de la fiesta nacional. En apenas cuatro años hemos hecho todo. Llegamos a la primera iniciativa que quiso María Dolores de Cospedal, declarar la fiesta de los toros bien de interés cultural. A continuación, creamos los primeros premios taurinos que existen en cualquier parte, en cualquier región. Y, finalmente, se creó la Mesa de la Tauromaquia. La Mesa de la Tauromaquia, que es dar participación. Ahora queremos que esté el paraguas, el paraguas que se llama Pentauro. Pues ese mismo paraguas lo vamos a tener a nivel regional. Ya lo tenemos muy avanzado. Que es el plan estratégico regional de la defensa de la tauromaquia en Castilla-La Mancha. Pero todo bajo el mismo paraguas, bajo ese techo que, entre todos, estamos construyendo, que es el techo de decir alto y claro que las libertades no se prohíben, como ha pasado en Cataluña, en Bogotá, en Quito, en San Sebastián, en Canarias. Sino que las libertades es algo muy nuestro que tenemos que defender y en todos los órdenes. Sin titubear, sin dudar. Para cerrar el acto, el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha manifestado que es bueno hablar de la tauromaquia a calzón quitado y sin complejos, recordando el preciso momento en que el toreo se hizo arte y el torero artista. La tarde que Juan Belmonte paró los pies, movió los brazos y ligó, contemple, cinco verónicas o cinco naturales, lo que hasta entonces era la lidia de un toro bravo, la lidia de un toro fiero, se convirtió en arte. Y a partir de entonces, y así lo cuentan los viejos maestros del toreo, el torero se convirtió en un artista. Empezó a componer y empezó a sentir. Y aquellas cinco verónicas eran como los versos de un soneto, como las notas de una sinfonía. Y aquello supuso una revolución cultural. Una playa de jóvenes poetas, de jóvenes literatos, la generación del 27, inmediatamente se convirtió, deslumbrada por lo que había visto. Y no solamente fueron los principales defensores de lo que estaban haciendo, sino que lo utilizaron como inspiración, como fuente de sus mejores obras. Grandes artistas también, contemporáneos como Picasso, en una enorme proporción de su obra, también se vio el reflejo de la impresión que le había supuesto aquello. Y así ha sido desde entonces. Y así lo considerábamos, pues prácticamente, los españoles, una gran parte del pueblo francés, portugueses, ocho países de Hispanoamérica, que la toromaquia efectivamente es un arte, es una de las bellas artes. Con pesar, ha recordado el verano de 2010 en el que Cataluña comenzó su intento de prohibición en esa comunidad de la Fiesta de los Toros. Hecho que ha asegurado, supuso un detonante en la reactivación de la defensa del sector, desde los propios aficionados y el resto de protagonistas. Una prohibición que ha manifestado no van a conseguir. Al final no lo van a conseguir. Sin embargo, esa decisión del Parlamento de Cataluña ha sido un detonante, o fue un detonante, para despertarnos a los aficionados, a la gente del toro, a los admiradores de la toromaquia, de que efectivamente estábamos muy cómodos, estábamos muy seguros, estábamos muy tranquilos, pero que efectivamente había un movimiento en contra de la fiesta. Había un movimiento en contra de las corridas de toros, había un movimiento organizado, respondiendo no se sabe a qué intereses, muy organizado, que limitándose a temas como la protección de los animales, dejando de lado la importancia del concepto, del concepto cultural, del concepto patrimonial, del concepto etnográfico, de la tradición que viene de siglos. La fiesta había que prohibirla por anacrónica y por cruel. El detonante, desde luego, ha surtido efecto. Y yo tengo que felicitar hoy aquí al Ministerio de Cultura, al Gobierno de España, porque inmediatamente se puso a trabajar. El primer paso fue el trasvasar todas las competencias en materia de tauromaquia del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura. Inmediatamente después, crear esa comisión para estudiar el Pentauro, para estudiar el plan de protección y de difusión de la tauromaquia. Inmediatamente después, acoger aquella iniciativa legislativa popular para convertirla en una ley de reconocimiento del carácter cultural, patrimonial de la fiesta de los toros. El propio Pentauro. La inclusión de la fiesta también en los planes nacionales del Ministerio de Cultura. García Escudero ha afirmado que no concibe la desaparición de la tauromaquia y que ese intento de prohibición ha servido para unir al sector en torno a su defensa y al análisis de su situación y sus problemas con el objetivo de fortalecerlo, poniendo en valor el papel de las escuelas taurinas. Ha deseado que cuanto antes el Tribunal Constitucional falle sobre el recurso interpuesto a esa prohibición de los toros en Cataluña y ha puesto sobre la mesa la necesidad de preguntarnos qué puede pasar con el sector cuando acabe la crisis económica haciendo hincapié en la necesidad de atraer a los jóvenes a la fiesta nacional. No vemos que haya una sustitución en el escalafón por parte de la juventud. Otro día me contaban los empresarios de la Plaza de Madrid han sacado como todos los inviernos la renovación de los abonos de los jubilados y de los jóvenes. La de los jubilados se cubre inmediatamente y sin embargo el abono para jóvenes no se cubre. ese para mí es una de las alarmas más inmediatas que tenemos que considerar. ¿Cómo atraemos a la juventud a los toros? ¿Cómo convencemos a los jóvenes para que se sientan atraídas por la taromaquia por la fiesta de los toros? Hay gente que está haciendo un trabajo impagable. No sé si ustedes han visto la gala que viene celebrando el Foro de la Juventud todos los años. hace unos pocos días el trabajo que viene realizando el Foro de la Juventud es impagable pero son muy pocos y no son representativos y el futuro de la fiesta está en la afición está en los espectadores está en quienes llenan las plazas quienes pasan por taquilla que son los que hacen que siga existiendo el matador de toros y que siga existiendo el ganadero. El colectivo pues ha alzado su voz y ha protagonizado un congreso pionero ejemplar del que como grandes conclusiones extrae el éxito la defensa con orgullo de la tauromaquia como parte de nuestra historia y nuestra cultura y la necesidad de protegerlo con esa ansiada declaración como bien cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco.